Palabras a palabras de el candidato Roberto Padilla, este joven candidato al movimiento a socialismo va como primer senador por Chucky Saca, donde mencionó que nunca más la derecha debe regresar a Bolivia. Hoy estamos buscando justicia para la población más pobre de todo Bolivia. La gente ha tomado conciencia. Estamos en una lucha revolucionaria donde vamos a derrotar el 18 de octubre. Nunca más queremos un limosnero. Nunca más queremos un dictador. Lo que queremos es que un gobierno democráticamente electo esté en Bolivia administrando nuestros recursos naturales. Por eso compañeros, en todos los municipios la gente está totalmente organizada, disciplinada para inventar a la derecha fascista que nos ha arruinado y ha matado a Bolivia. Por eso hoy, como jóvenes, hemos estado en todos los rincón de Chucky Saca para que nuestro gobierno, para que nuestros hermanos Luis Sánchez Catacora y David Chocorca estén presidentes después del 18 de octubre. Y eso es lo que buscamos. Buscamos justicia para Bolivia y para todos los jóvenes, para todos los pobres de Chucky Saca y de Bolivia en el mundo. Por eso estamos aquí, para terminar. ¡Que viva nuestro compañero andrónico! ¡Que viva! ¡Que viva las organizaciones sociales! ¡Que viva! ¡Causa Chocota! ¡Bueno Chuyanti! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Pachipachi hermanos! A continuación, escucharemos ya las palabras de circunstancia de nuestra ejecutiva de la Martavina CISA, del departamento de Chubisaca, la hermana Zeyna Mamani.